La enfermedad de Alzheimer, una forma de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. En el mundo hay más o menos 36 millones de personas afectadas. Hay dos tipos de Alzheimer, el esporádico y el genético. Este último con el que se desarrolla una investigación en el país llamada Apicolombia, una ventana ideal para el desarrollo de terapias innovadoras. Por más de 30 años se viene investigando un gran grupo poblacional en Antioquia que tiene Alzheimer genético. En ellos se pretende demostrar una hipótesis amiloidea que plantea que el amiloide que se forma cuando se descompone una proteína y que se acumula en forma de placas causa daños a las células nerviosas muchos años antes del inicio de la demencia. De ahí que se usen medicamentos antiamiloides, pero que erróneamente se han usado en personas que ya tienen el Alzheimer. Entonces ahora la idea nueva, innovadora, es utilizarlo en personas sanas que todavía no tengan síntomas de la enfermedad, pero que tengan un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. De ahí nació la idea de buscar lugares en el mundo donde hubiese ese tipo de población y por eso se inició el proyecto en Antioquia. Una iniciativa preventiva que se estudia con un anticuerpo antiamiloideo llamado Crenesumab, que se realiza con el apoyo del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el Instituto Banner de Alzheimer de Arizona y el Grupo de Investigación Neurociencias de la Universidad de Antioquia y que arrojará resultados en el 2020. Este proyecto no es solamente para aprobar un medicamento, sino que también va a aprobar una hipótesis. Es una esperanza, lo que no podemos garantizar es que vaya a funcionar. Somos optimistas de que va a funcionar.